Desde la cuadra 15 de Javier Prado, este en San Borja, y hemos llegado a uno de los grifos más solicitados por los taxistas, puesto que tienen precios accesibles en gas licuado de petróleo. Sin embargo, compañeros, justamente por ser el más solicitado, se ha generado más de una cuadra de vehículos a la espera de poder abastecerse de GLP, ya que en muchos grifos hasta ya no se consigue este hidrocarburo. Pero recordemos, compañeros, que esto está ocurriendo debido a que por los oleajes anómalos que nuestro litoral está sufriendo, muchas de estas embarcaciones encargadas de traer este suplemento no están realizando las descargas. Por tal motivo, nosotros hemos podido conversar con estos choferes. Muchos de ellos son taxistas que trabajan día a día y el GLP viene siendo lo primordial para sus vehículos. Vamos a escuchar lo que nos han indicado. Casi 15 minutos. 15 minutos. Está avanzando rápido. Sí, este grifo sí, porque tiene cuatro surtidores. ¿Normalmente usted viene a abastecer su vehículo a este grifo o es que ha llegado por la demanda? No, generalmente busco donde hay precios más bajos. Y ese precio más bajo a veces está en un grifo que está por el Hospital del Niño, otro que está por la Avenida México y este grifo. El resto de grifos todos son caros, no sé, porque si es el mismo producto, debería ser el mismo precio, ¿no? Ahora hará pues 20 minutos que he venido. Está avanzando rápido. El problema es en las mañanas o al mediodía. Ahí se demora como una hora porque la cola se prolonga hasta el fondo, hasta Canadá. Este grifo está con un precio más bajo que los de allá de México, que también tenía el precio hasta 5.85, pero ahora está 6.69 y hay una colaza tremenda. Y acá, bueno, he encontrado una cola pequeña, como le vuelvo a decir a esta hora, pero más tarde, más tarde, de repente se incrementa más la cola. Tenemos que resaltar el punto, compañeros, que desde el 13 de mayo, cuando se han presentado estos oleajes anómalos, muchos de los puertos han cerrado, clausurado la entrada, los accesos para estas embarcaciones, y esto impide la normal descarga y por tal motivo impide la descarga normal. Sin embargo, el director general de hidrocarburos del MINE, Luis García, por medio de una entrevista, ha asegurado que en el transcurso de los días ya debe esto ir normal debido a que se habría iniciado ya la descarga de hidrocarburos. Sin embargo, compañeros, los oleajes anómalos continúan en nuestro litoral, ya que según la Marina de Guerra, esto se extendería hasta el 24 de mayo y algunos especialistas resaltan que podría llegar hasta el fin de semana y claramente es algo que preocupa no solo a los taxistas, sino a las personas que hacen muchas actividades en el mar. Hablamos como la pesca, actividades recreativas, deportes, entre otras actividades más. Hasta el momento, compañeros, el panorama que se tiene en este grifo de San Borja es que los vehículos continúan esperando, muchos de ellos, más de 40 minutos para ser atendidos. Un problema que está generando más de un dolor de cabeza en nuestros amigos taxistas que están sufriendo el incremento de más de 2 soles en GLP, llegando a costar hasta más de 7 soles y que esperan claramente que esto ya se pueda normalizar. Es la situación, compañeros, que nosotros manejamos desde el distrito de San Borja, justamente en este grifo. Información para éxitos en Lima, 95.5.